¡Muy buenas, gente! Bueno, si en el anterior vídeo estaba empezando el salvaje oeste, la verdad es que soy un impaciente y como no siempre puedo grabar, pues no he grabado todo el avance que he hecho, pero bueno, me he pasado ya prácticamente salvaje oeste, entonces, bueno, lo que sí que he reservado ha sido la pantalla, a ver, un momentito, voy al Jardín Zen, a ver qué, Jardín Zen creo que se llama, ¿no? Esta zona, a ver qué me han dado por aquí, vale, bueno, decía que, que bueno, que como, a ver, no, aquí, siempre me digo, vale, que bueno, que soy un impaciente, me está gustando el juego y bueno, pues como juego, sobre todo, antes de irme a dormir, pues me paso los niveles con demasiada fluidez, digamos, entonces no lo grabo y bueno, pues al final pasa esto, que ya me he pasado 24 niveles del salvaje oeste y no habéis visto ninguno en vídeo, pero bueno, el último nivel sí que lo reservo para hacerlo aquí en directo, no lo he intentado todavía, de manera que, bueno, pues como hice con los piratas, pues ahora vamos a hacerlo aquí con el salvaje oeste. Ha sido un poco más difícil todo esto del salvaje oeste que lo de los piratas, ya hay los bichos estos de la inanita que saltaban hacia el otro lado y demás me daban bastante por saco, entonces, bueno, pues no ha sido tan sencillo como otras veces, pero bueno, vamos a ver a ver si soy capaz de ganar al pirata este y lo que sí que os voy a pedir es que, he visto en los comentarios de la anterior que algunos os quedáis atascados con algunas pantallas, entonces lo que voy a hacer va a ser, como en este canal todavía no somos tantos como el canal principal, puedo hacer, digamos, vídeos un poco más a la carta, si se quiere decir. Entonces, dejadme en comentarios en qué nivel estáis atascados y lo que hago es, lo grabo en directo, me lo vuelvo a pasar y, bueno, pues lo pienso sobre la marcha a ver cómo lo haría y listo, y a ver qué tal sale. Entonces, si os parece, dejadme en comentarios a ver cuál es la forma que, o sea, cuál es el nivel en el que os habéis quedado atascados y yo lo que hago es repetir ese nivel y tratar de pasármelo, pues improvisando un poquito aquí en directo y a ver si sale bien, oye, que a lo mejor sale mal y hago aquí un fail en directo, pero bueno, espero que no. Bueno, vamos a pasarnos esto, yo la verdad es que en la historia no le estoy prestando mucha atención porque es que el tío este con la cazuela en la cabeza me tiene un poco perturbado, pero bueno. Vale, a ver, aquí está el tío, está ahí en su carromato este raro y, vale, tiene vida. Listo, a plantar. Vale, a ver qué cositas me van dando. Vale, este es el pimiento este que da gases a los tíos. Este... ¡Hala, hala, hala! Vale, si lo pongo aquí... ¿Ese se lo come? Pregunta, eh. Pregunta inocente. Bueno, voy a ponerme aquí esto. Esto significa que va a disparar ahí, ¿no? Vale. Pues he conseguido salvar la vida. Voy a poner aquí nueces porque, joder, la cosa aquí empieza a estar complicada, ¿eh? Vale. Aquí vamos a poner otro melón. Vale, voy a poner ahí un rayo. Voy a poner aquí... Aquí voy a poner otro de estos. Nutrientes. Más de estos. Me ha matado una planta, ¿no? Vale. Bueno, me ha matado la planta de... la planta que tenía en el... en el centro. También me ha matado el rayito este que yo coloco por aquí y con todo mi amor me lo han matado, pero bueno. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser... voy a reservarme la... voy a reservarme el... Digamos, la zona esta que puedo mover central. Esa me la voy a reservar. Y mientras tanto, pues voy a... A ver, no tengo nutrientes, con lo cual los gasto con esto. Vale. Vale, 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 vale. Venga, vamos a poner rayos por esta... La zona de abajo siempre es la que tengo como más débil. No sé muy bien por qué. Venga, voy a colocar en el... en el... En el... en la cosa esta móvil que tengo aquí. Voy a colocar aquí el... Vale. Listo. Joder, es complicadísimo... eh... hacer... jugar a este juego a la vez que se comenta. Porque no os hacéis una idea de lo difícil que es. Si queréis intentadlo, aunque no os grabéis, eh... porque es tremendamente complicado. Porque es que tú aquí estás más o menos pensando... Ala, me ha matado un montón de plantas. Estás aquí más o menos pensando en qué es lo que... lo que tienes que hacer. Dónde tienes que colocar las plantas y demás. Y a la vez tienes que estar... tienes que estar pendiente de no decir tampoco ninguna estupidez. Que es lo que me está pasando, claro. Que no hago más que decir estupideces. Ala, ala, un bicho gigante. Bicho gigante. Espera, espera, espera. Vamos, abajo, abajo, abajo. Vale. Oye, estos... voy a lanzar una super sandía. Bumba, bumba. Vale. Lo que pasa es que... Ha matado... Mata... mata... mata a las nueces de un tiro el bicho este. Qué locura. Qué locura. Qué locura. ¡No, no, no! Me ha matado a la cosa está móvil que tengo. Vale. Voy a usar el... Vale. He conseguido ya destruir a la... Al doble este que tenía. Voy a quitar a estos de aquí de en medio. Voy a poner a estos aquí. Y ahora les voy a dar un nutriente para que... Empiece a disparar con ese super cañonazo. A ver si es capaz... De matar al bicho ese gigante. Joder, lo que pasa es que no muere, eh. Sigue avanzando. Sigue avanzando y no hay forma de matarlo. No, no, no. No mates mi melón helado. No mates mi melón helado. Muere. No mates mi melón helado. Qué cerdo. Qué cerdo. Y si llega al final que sale el cortacésped, ¿no? El cortacésped me protegerá. El cortacésped me protegerá. Y me va a matar al otro seguro que también. Vamos. Dos tíos de esos gigantes muertos. Vale, y ahora lo que tengo es aquí a uno que está avanzando como Pedro por su casa, ¿no? A este de aquí. Vale. Bueno, voy a ir colocando plantas por donde pueda. Por aquí más o menos así le freno un poco, ¿no? O sea, cualquier planta que ponga por aquí... Ahí está. Vale. ¡No, no, no! O sea, me ha matado también a las dos vagonetas móviles. Qué cerdo, qué cerdo es. Qué cerdo es el malo. Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Si esta partida está ganada. Vale. Me ha vuelto a matar a las dos vagonetas móviles. Joder. La estoy liando así yo solo. Vale. Listo. Listo. Estoy sufriendo por la... Por la... Por la fila donde no tengo cortacésped, donde antes he perdido... Porque no he perdido, vamos, los... Pollos. Vienen pollos. Donde antes he perdido el cortacésped, pues estoy sufriendo porque es que realmente ahora estoy vendido por esa zona. Porque tengo aquí los calambrazos estos que hay por aquí, pero a ver, es que esto no dura absolutamente nada. Vale. Voy a colocar estos por aquí, a ver si más o menos me van respondiendo. Y lo que voy a hacer va a ser colocar de esta, de la que es doble... Ay, ay, un nutriente. Vale, lo he cogido. Y aquí... Joder, están viniendo un montón de tíos con escudo y con toda la pesca. Voy a soltar ahí un nutriente gigante en la sandía. La sandía me encanta. Bueno, empieza a lanzar sandiazos y se queda sola. Vale. Voy a colocar aquí otra nuez. Aquí voy a colocar otra nuez. Voy a... No, 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 que me matan. Vale. Listo, listo. Por aquí están... Han conseguido... Habían conseguido romper mi línea de defensiva. Vale. Tú, te cagas. Me ha destrozado... Bueno, me ha destrozado... Ya está, la he matado. Vale. Joder, no puedo con estos niveles. Yo creo que va a ser la última pantalla final que voy a grabar de esto. Porque es que me quedo como un idiota callado. Porque es que, de verdad, es imposible jugar a esto con un poco de, digamos, de cordura. O tratar de hacer las cosas bien. Y a la vez hablar. Porque es que es imposible. Y mira que ya más o menos con el Clash of Clans también es complicado hacer los ataques a la vez que hablas y tal. Pero bueno, más o menos ya sé que me he acostumbrado. Pero es que esto es un estrés. Y sobre todo este bicho con patas que te va destrozando de repente. O sea, tienes toda tu defensa ahí perfectamente hecha. Y de repente te destroza la mitad. Y con eso no puedes contar. Es una cosa. Bueno. Total. Ya nos hemos pasado el salvaje oeste. Entonces, esta pantalla superada. Así que ahora me queda, recuerda que quedan algunos niveles por jugar en otros mundos. Vale. Ahora ya si vuelvo al nivel principal. Me he pasado ya Antiguo Egipto, Mares Piratas, Salvaje Oeste. Futuro lejano. Vale. Futuro lejano. Puedo usar la llave que ya tengo. De manera que, bueno, pues ya estoy aquí en Futuro lejano. Ya no nos queda nada para pasarnos el juego. Pero bueno, os repito. Dejadme en comentarios qué nivel en concreto os habéis quedado atascados. Y os enseño a ver cómo... O intento yo pasármelo a ver qué tal me sale. Y bueno, pues disculpas por quedarme así un poco callado y demás. Que bueno, pues me he dado cuenta mientras estaba grabando. Pero es que soy un tío. No puedo hacer dos cosas a la vez. Y ya bastante me cuesta poder hablar mínimamente. Y esto, pues bueno, la verdad es que ha requerido de todo a mi atención. Poder destrozar al tío este raro que hay aquí. Así que, bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no lo haya hecho demasiado mal. He perdido un cortocésped. Pero bueno, yo creo que por lo menos he ganado la partida la primera. Que era de lo que se trataba. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que los ataques hay que hacernos sin prisioneros.